Bien, contentos. Bueno, yo creo que después de acabar el año con tan buenas sensaciones, creo que los últimos partidos de Liga, el pase de UEFA y de Copa nos da esa confianza que necesitábamos para cambiar ese pequeño bache que estábamos pasando y volvemos con ganas de seguir en la misma dinámica, en la misma línea y qué mejor forma de hacerlo que yendo a un partido como es el de Anoeta, un partido duro donde sabemos cómo está la Real, que está a un nivel muy parecido al nuestro, tanto en Liga como a nivel de juego y sería bonito seguir en esa dinámica buena que nos permitiría seguir creyendo nosotros mismos que creo que estamos a un buen nivel. Sí, creo que, como te dije antes, creo que es un equipo que puede estar a un nivel muy parejo al nuestro. Ya lo vimos en el partido que disputamos aquí en el Madrigal, nos pusieron las cosas muy difíciles, nos pusimos por delante con dos aciertos muy buenos nuestros, fue un partido muy disputado y ahora mismo ir a Anoeta va a ser una salida muy dura. Al final, para llegar lejos en Copa sabemos que tenemos que superar estas situaciones, y bueno, lo que nosotros sentimos y lo que tenemos que sentir por obligación es que tenemos muchas o gran parte de las posibilidades de pasar en Copa. Creo que tenemos que confiar en nosotros mismos, en saber al nivel que podemos rendir y que últimamente estamos rindiendo y que si estamos en ese nivel, pues tenemos opciones de pasar, así que tenemos que aprovecharlas al máximo. Sí, le pido que a nivel individual que mi progresión siga, creo que da un salto importante en mi carrera, creo que estoy en un equipo donde me encuentro super cómodo, gracias a la plantilla, a todos los que han confiado en mí y a los partidos que he jugado, que me he sentido cómodo junto a ellos y después que la progresión siga y que, bueno, que el equipo, respecto al equipo, que intentemos seguir en liga y en las competiciones lo más lejos posible y si llegara algún título creo que sería lo más bonito de un profesional, porque bueno, yo no he podido vivir muchos y seguramente mis compañeros también se sentían orgullosos de ello, así que ojalá que pueda ser así el 2017. ¡Gracias!